Aquí les traigo los versos y les canto con cariño A las mujeres bonitas que son todo mi delirio Porque yo las quiero tanto por ser todas conmigo Dicen que tengo un defecto, que soy muy enamorado Pero eso no es delito, puede andar yo sin cuidado En mi vida que me tienen, todas las que andan hablando Las fueras y delgaritas me roban el corazón Las zapasitas barritas más me llaman la atención Las morenas y gorditas, las doradas quiero yo Por ser tan lindas conmigo me roban el corazón Y un saludo con gran respeto Para el señor Enrique Melchor Las mujeres son bonitas, no hay otra cosa mejor Así digan lo que digan, gozaré yo del amor Hay que disfrutar la vida antes y después al panteón Dicen que tengo un defecto, que soy muy enamorado Pero eso no es delito, puede andar yo sin cuidado En mi vida que me tienen, todas las que andan hablando Las fueras y delgaritas me roban el corazón Las zapasitas barritas más me llaman la atención Las morenas y gorditas, las doradas quiero yo Por ser tan lindas conmigo me roban el corazón Oh 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 Gracias.